Y para toda nuestra gente, nuevamente, no es solo una canción, son vivencias del corazón El ritmo de los pincelos del sol Y cantinero, sirva por un trago, y luego de un rato, veremos que hago Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas A través del paso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Con la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha risa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Con la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y solo Dios sabe, que con tu recuerdo viviré, pero esta pena pasaré Da el ritmo del Sprintzy y la besura Y échale compadrito, vamos a bailar, todo el mundo a gozar Con Alex, Kike, el clan, a Zabache, a Zabache, goza, goza A María Elena, yo vine a ver, vine a por ponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, ella por ponerle todo mi querer Porque te quiero mi morenita, que ser contigo es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, linda morena María, 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 linda morena Ay, cuánto te quiero, por invitar De arriba, de arriba, de arriba, palmas arriba Esa, palmas arriba, esa, palmas arriba, esa A María Elena, yo vine a ver, vine a por ponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, ella por ponerle todo mi querer Porque te quiero mi morenita, que ser contigo es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 linda morena María, María, linda morena María, 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 linda morena María Elena, yo vine a ver, vine a por ponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, ella por ponerle todo mi querer Porque te quiero mi morenita, que ser contigo es mi ilusión María, 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 linda morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena Y échale compadito y se baile y se goza Mi cumbia sabrosa Así, así, así Las palmas, palmas arriba, palmas, las palmas que suenen Palmas, palmas arriba, palmas, las palmas que suenen Y quiero ver a la gente más alegre, ¿dónde está la gente más alegre? Todo el mundo arriba, todo el mundo a bailar Y esto dice Palmas arriba, todos palmas arriba Palmas arriba, todos palmas arriba Y la puerta del rico norte Se abre para presentar Alex, I.K. El clan, a Zabaché, a Zabaché Ese aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está mapando Y el aguardiente ya queda muy poco Ese aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está mapando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábrale la puerta, mi guerra Que me estoy mojando Ábrale la puerta, mi guerra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y así se baila, compadrito Y así se va a sopar Y ya lo, ya lo, ya lo Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Y así se baila, compadrito 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 Ya no aguanto más, te hago cero, me estoy congelando Ya no aguanto más, te hago cero, me estoy congelando ¡Ya arriba la manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la puerta, mi negra! ¡Que me estoy mojando! ¡Arriba la puerta, mi negra! ¡Que me estoy mojando! Ya no aguanto más, te hago cero, me estoy congelando Ya no aguanto más, te hago cero, me estoy congelando ¡Y para hacerte bailar! ¡Para hacerte gozar! ¡Azabache, mamacita! ¡Y para todo Chile! ¡Y en especial nuestro norte querido! ¡Esto lo baila! ¡Buena! 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 ¡ Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Esto! ¡Va a bailar! ¡Ya basta! Y esa guitarrita con parito cari Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y con cariño para Quintique Algoficio Camina Camina Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oh y platito Y platito ¡Vamos! Ja, ja, ja Baila, baila Señoras y señores Y la puerta del rico norte Se abre para presentar Alex y que El can a Zabaché A Zabaché Buena Dios Donde ni siquiera Hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso Cuanto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver goblado Para mi corazón Para mi corazón Solo veo un escalabro La penteja Pasará Que al despertar solamente serás una penga de lluvia Y no creas que estoy sufriendo por ti Y no creas que estoy sufriendo por ti chiquitita Palmas arriba Hey, hey Brazos arriba Hey, hey Palmas arriba Hey, hey Por eso 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 Hace tanto tiempo Que te fuiste Mi corazón Se despidió Después de tantas Que al despertar solamente serás una penga de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver goblado Para mi corazón Solo veo un escalabro La penteja Pasará Que al despertar solamente serás una penga de lluvia Y no hay mal que dure cien años Ni hombre que lo soporte Sin ti Sin ti no voy a morir Chiquitita Uh, ja, ja Y para todo el norte, centro y sur de Chile Los que te hacen bailar A Sabanche Mamacita Con mucho cariño Para toda mi gente hermosa Este éxito De los besos Que te di Amor Hombres y mujeres Todo el mundo arriba Todo el mundo a bailar Éxitos Éxitos De los besos Que te di mi amor Uh, ja, ja Goza, goza Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tú de un volcán Imagino que comienzo a besar De los besos De los besos que te di mi amor Acuérdate todos hechas más de menos Aquellos cielos o los que llevan de menos Los inocentes son los que no tenían menos De los besos que te di mi amor Tampoco no hay el duro que recuerdes Si tú solita Fuiste acá en medio O no suerte Ahora resulta que hasta mi memoria tienes Yo estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Hombres y mujeres! Soltero con la mano arriba 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 De los besos que te vi, amor, a cual de todos echas más de menos Aquellos cielos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no te vi a pleno De los besos que te vi, amor, a poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste a cana y me dio luz verde, ahora resulta que hasta mi menú ya tienes Yo estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes Y así nos vamos, bailando y gozando, porque entre copa y copa te ataca la cumbia Alex, I.K., el gran, a sabache, a sabache Continuamos construyendo hechitos para todos los que nos apoyan día a día Dedicado a todos los que sufren por amor Al ritmo de los pincheiros del sur Se terminó la relación entre tú y yo Se terminó con una lágrima te fui diciendo adiós Ya no queda nada de nuestro amor, tu amor, mi amor Me traicionó, mi corazón de tanto amar me traicionó Cada latido hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo de una carta y una flor Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Amor Me traicionó, mi corazón de tanto amar me traicionó Cada latido hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo de una carta y una flor Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Solo aquel recuerdo de una carta y una flor Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós Y simplemente directo al corazón Al ritmo de los pincinos del sur Y todo el mundo arriba, todo el mundo a bailar Señoras y señores Y aquí está este éxito, éxito Ya superame Amor, 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 amor Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ey, 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 ey Eso Que tal que no entiendes, cuando te digo que no Tu tiempo se acabó Te juro que yo no te quiero ver Si de todos lados siate lo que No se como sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti Deberías de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te hará estar sin mí Y ya supérame y no te das cuenta Que mi corazón pertenece a otra chiquita Palmas arriba, esa Palmas arriba, esa Palmas arriba, esa Ya supérame porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti Y ya supérame que no te hará estar sin ti Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya supérame que no te hará estar sin ti Ya supérame que no te hará estar sin mí Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y ya supérame que no te hará estar sin ti Lloran las guitarras, lloran los violines Porque a mi lado ya no estás Qué difícil es llenar El vacío de un amante que se va Destinando penas, sufro mi condena Quisiera ser fuerte y no llorar Pero cómo he de olvidar Si en mi pecho su recuerdo siempre está Por mi maldito orgullo la dejé marchar Y me tragué mi llanto para no llorar Por mi maldito orgullo no pedí perdón Y ahora tengo herido el corazón Palmas arriba a todos, palmas arriba, hey Palmas arriba a todos, palmas arriba, hey Lloran las guitarras, lloran los violines Porque a mi lado ya no estás Qué difícil es llenar El vacío de un amante que se va Destinando penas, sufro mi condena Quisiera ser fuerte y no llorar Pero cómo he de olvidar Si en mi pecho su recuerdo siempre está Por mi maldito orgullo la dejé marchar Y me tragué mi llanto para no llorar Y me tragué mi llanto para no llorar Tengo herido el corazón Y me tragué mi llanto para no llorar Y me tragué mi llanto para no 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 llanto para